Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y les invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Buenas tardes, bienvenidos al programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila. El día de hoy tenemos un invitado especial, el consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo, doctor Alfredo Alcalá Montaño. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, pues gracias, saludos a ti y a todo el auditorio de Coahuila que nos está escuchando. Y muy contento con estar con ustedes para poder platicar grandes temas que son fundamentales para la vida democrática de Coahuila. De Hidalgo, Leti, muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti. A ver, platícanos rápidamente tu llegada al Instituto Electoral en Hidalgo. Bueno, como ustedes sabrán, es un proceso muy interesante llegar a ser consejero electoral. Yo les diría que ha sido un proceso, o fue un proceso de siete meses, pero en realidad ha sido una historia de vida. Debo comentar que desde que era observador electoral y cuando fui a solicitar mi registro al Instituto Electoral de Hidalgo, yo soñaba con estar en el Instituto Electoral como consejero electoral y al paso del tiempo, 20 años, se fue logrando. Yo era muy joven cuando empecé en la vida electoral. Después fui consejero distrital por parte del INE en Hidalgo y consejero local. Y la llegada justamente se va dando a través de un proceso, por eso digo una historia de vida, porque más allá del proceso formal de selección del Instituto Nacional Electoral, que implica el examen, el ensayo, la entrevista, pero en realidad cuando uno ve y mira hacia atrás, se da uno cuenta de que hay una historia detrás para ser consejero. Y por eso es bien interesante y por eso uno valora justamente lo que implica, lo que está detrás de cuando uno agarra y va a la urna, a la mampara y vota. Atrás hay un ejercicio muy interesante y eso es lo que uno ha visto desde que era observador electoral, la motivación de la ciudadanía, de las y los funcionarios de las mesas directivas de Casilla, el contar los votos, el escrutinio y cómputo, vivirlo, verlo, ser parte de ese proceso, es bien interesante y cuando conocí la experiencia de Coahuila, la Ciudad de México, Jalisco, con el tema del horno electrónico, desde el 2015 yo por ahí daba algunas declaraciones diciendo tenemos que modernizar el sistema electoral y tenemos que avanzar hacia la implementación del horno electrónico y bueno, tuve también el privilegio de ser presidente de la Comisión Especial de la Implementación, una prueba piloto del horno electrónico en Hidalgo, con resultados muy favorables, pero en realidad es parte de los avances que tenemos que seguir dando en nuestra democracia mexicana y por eso uno valora estos espacios, estar sentado hoy aquí como consejero, pero en realidad soy un ciudadano, soy un activista que fue construyendo, que fue trabajando para lograr alcanzar estos retos que nos motivan, que nos mueven y que tiene como objetivo contribuir a la consolidación de la democracia en México. Gracias Alfredo, bueno como sabemos, Coahuila es punta de lanza en urnas electrónicas, sé que hiciste un estudio de opinión pública para la implementación de la urna electrónica en Hidalgo, platícanos al respecto por favor. Pues primero comentarte que justamente en la elección de ayuntamientos del 2019-2020, que fue de pandemia además, hay que mencionarlo, que Hidalgo en este momento es la entidad con mayor número de elecciones en medio de una pandemia, pero los resultados son muy positivos y la experiencia que sea este legado, esta experiencia que hemos tenido ha sido muy favorable, donde el nivel de participación de la ciudadanía, tanto para ser capacitadores, capacitadoras electorales, supervisores, supervisoras, funcionarios de las mesas directivas de casilla, pero sobre todo la ciudadanía que salió y votó, es resultado de esa confianza hacia los organismos electorales, pero lo más importante también es resultado justamente de un trabajo amplio que se ha tenido y en específico en el tema de la urna electrónica, en esta prueba piloto fueron 40 urnas electrónicas que implementamos, que tuvo como ventaja que fue vinculante, es decir, no fue una prueba en la cual la ciudadanía participó simbólicamente, no fue un ejercicio, fue vinculante y los resultados fueron directamente al cómputo estatal. Entonces, esto es algo bien interesante, fueron 40, se implementaron en cuatro distritos electorales federales y los resultados fueron muy positivos, utilizamos el modelo de la urna de Jalisco y el modelo de la urna del INE y no hubo ningún contratiempo, de hecho, dentro de los hicimos una encuesta, esa parte académica teníamos que soltarla dentro del proceso y no solamente se presidió la comisión, realizamos foros, realizamos webinarios, porque estábamos en pandemia, con el objetivo de motivar a la ciudadanía para que participara en las urnas, tuviera confianza, pero el resultado era muy positivo porque sin siquiera tener urnas electrónicas en la entidad, la ciudadanía ya volteaba a ver a mecanismos y que en medio de una pandemia se convirtió como necesitamos otras herramientas, utilizar las TIC para fortalecer la democracia y favorecer la participación de la ciudadanía. Y en el caso específico de las urnas electrónicas fue bien interesante porque quienes habían sido ya funcionarios de mesas directivas de casilla decían, antes nos tardábamos horas y es real, quienes hemos estado en un cierre de una casilla horas para poder sacar los votos de las urnas, separarlos y que si ese voto es para mí, que si es nulo, que si no es nulo, que si me dijo cosas feas, pero me señaló a mí, entonces va para mí. Muchos temas que con la urna electrónica, que también tiene la opción justamente de anular el voto, pero favorece que en segundos se tuvieran los resultados. Las 40 casillas con urna electrónica cerraron en cuestión de minutos porque literal era un tema de apachorar un botón, salía el resultado, se revisaba, lo firmaban la representación de los partidos, las y los funcionarios y se tenía el segundo. Y justamente cuando se realizó un cómputo, porque en el caso de un municipio hubo un recuento total, pues el resultado no cambió. Entonces, qué interesante es estos ejercicios, pero voy más allá. Cuando hicimos el estudio de opinión a la población hidalguense, que además fue con toda la metodología implementada, con un 95% de confianza, con un margen de más o menos 3, fue aleatorio, simple, probabilístico, y el resultado de manera muy… Hay varios resultados muy interesantes que lo tenemos que seguir replicando. Por un lado, les preguntamos qué opinaban de la urna electrónica, si estarían de acuerdo que se implementara en Hidalgo y más del 60% de la población hidalguense dijo que sí. Y lo comento, ¿por qué digo más del 60%? Porque fue una encuesta estatal y solamente se implementaron en cuatro municipios urnas electrónicas. Por lo tanto, sin saber, la gente decía, oye, pues sí podemos avanzar hacia estas nuevas tecnologías. También hubo otra pregunta muy interesante que tenía que ver qué opinaban sobre el voto electrónico, que es una modalidad diferente. La urna electrónica, ya sabemos cómo funciona, es una urna donde, como un cajero automático, uno vota, me da mi papelito, el papelito cae, justamente, bueno, en el caso del modelo Jalisco y Ciudad de México, el papelito cae y al final se puede hacer el recuento. Pero, ¿qué pasa con el voto electrónico por Internet? Y decía la gente, ¿por qué no podemos votar ahorita en la pandemia? Pues yo tengo miedo de formarme. Estamos hablando del 2020. Y decían, ¿por qué no puedo salir? Y tengo miedo, entonces, yo me gustaría votar desde mi casa, los hospitales, que por cierto instalamos casillas especiales, cerca de hospitales. Pero aún así, la situación era, hay personas que querían votar, que estaban en una condición de salud delicada, pero querían participar y no podían hacerlo ni en su sección, ni en una casilla especial. El voto electrónico podría favorecer, ojo, esto implica, obviamente, trabajar diferentes mecanismos de seguridad, pero claramente es posible. Yo una plática decía, le confiamos a las aplicaciones hoy día, nuestro teléfono, no solamente mandamos fotos, mensajes, audios, videos, también hacemos ya compras a través del celular. También hacemos transferencias de dinero. Y uno dice, ok, mi voto no tiene precio. Siempre decimos, el voto no se vende, se ejerce y se defiende. Pero, ¿a poco también el dinero no nos da preocupación? Claro que sí, y sin embargo, utilizamos las plataformas digitales, ¿para qué creen? Para transferir dinero. Sin mencionar que desde los años 60 ya se utilizaban los cajeros automáticos. Entonces, ¿por qué perder la confianza a las tecnologías cuando la empleamos ya para nuestra vida diaria? Sí, así es. Estoy checando el informe y el 69% de la ciudadanía hidalguense le gustaría ejercer su voto a través de medios electrónicos. ¿Qué necesitamos hacer nosotros autoridades electorales para que ese porcentaje que nos falta se convenza de utilizar, en este caso, las urnas electrónicas o transitar a la implementación de usos de la tecnología? Me parece muy interesante porque de entrada hablamos de una mayoría. Estos estudios los debemos de seguir replicando en las 32 entidades a nivel nacional, propiamente dicho, para ver cuál es el pulso de la ciudadanía, sobre todo que venimos o estamos todavía en medio de una emergencia sanitaria. Y esto nos implica replantearnos el modelo electoral. Eso es lo interesante. Fortalecer el sistema electoral no pasa por la discusión en este momento de si las elecciones hay que federalizarlas, centralizarlas. La discusión pasa de cómo favorecer la participación de la ciudadanía en las elecciones. En lo particular, creo que ahí debería de estar el eje transversal de una futura y posible discusión de reforma electoral. Cómo fortalecer la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. Y que además esto dé pie para fortalecer la democracia representativa, pero que nos dé pie a fortalecer y avanzar hacia una democracia participativa. Porque justamente en este estudio, no me quedé corto, además ya tenía yo todo el tema de la tesis del doctorado y fue, ¿y por qué no favorecer las tecnologías? ¿O cómo no utilizar? ¿Por qué no utilizar las tecnologías de información y comunicación para favorecer la participación en el proceso de toma de decisiones? Y entonces consolidamos la democracia, no solamente la democracia electoral, no solamente esa participación electoral, sino la participación de la ciudadanía en lo más importante, en el proceso de toma de decisiones. Y que hoy lo veríamos. ¿Qué pasaría si para ejercicios, como consulta popular, revocación de mandato y hasta elecciones, utilizáramos las tecnologías, utilizáramos la participación digital, utilizáramos este voto electrónico por internet. Ya tenemos el voto postal anticipado. Pocas personas que cuestionan el tema de la urna electrónica y es que, ¿qué va a pasar? De entrada, como sabemos, las urnas electrónicas ni siquiera tienen conexión a internet. Esa es de entrada. Ningún mecanismo electoral infalible no lo es, pero sí son perfectibles. Y claramente nuestro modelo electoral puede modernizarse utilizando las tecnologías. Entonces, sí me parece un dato bien interesante. ¿Qué tenemos que hacer? seguir realizando estudios, diagnósticos, para que además, de esta manera, las y los legisladores volteen a ver la importancia que tendría, no solamente para los organismos electorales, para la democracia, para sus propios partidos que pudieran realizar ejercicios internos de consulta hacia su electorado, en las presidencias o en los ayuntamientos, propiamente dicho, en las escuelas, en las autoridades auxiliares, que en muchas entidades tienen autoridades auxiliares, qué interesante sería utilizar mecanismos que en segundos pudieran tener resultados y que pudieran favorecer, sin tener que hacer un gran despliegue que se va a tener que realizar en algunos ejercicios, como en unas elecciones, pero para otros ejercicios de consulta se podría favorecer con las tecnologías, justamente la participación de la ciudadanía. Muy bien, Alfredo. Vamos a hacer una pausa y continuamos platicando en el programa La Urna. Regresamos al programa La Urna del Instituto Electoral de Coahuila con nuestro invitado, el consejero electoral Alfredo Alcala. Alfredo, tuvieron elecciones en Hidalgo para Gobernatura. Platícanos al respecto cuáles fueron los retos, cómo les fue con el PREP y el conteo rápido y cuáles son las experiencias postelectorales que nos dejó esa elección. Pues primero comentarte que efectivamente tuvimos una elección, yo tengo que decir, fue muy positiva, donde el papel del organismo electoral, como ocurrió con nuestros otros organismos homólogos, fuimos seis entidades con elecciones y que había un reto muy importante. Yo lo comentaba en diferentes intervenciones. El reto es muy grande, estamos en una coyuntura nacional donde se habla del papel de los organismos electorales y qué importante fue ver el resultado muy favorable, donde en lo particular, en el caso de Hidalgo, tanto el conteo rápido, tanto el programa de resultados preliminares, así como los cómputos distritales salieron bien. De hecho, los resultados son prácticamente similares. Es más, nada más solamente voy a comentar el caso de la participación ciudadana para no tocar el tema de los resultados de los partidos. Pero fíjense, en el conteo rápido decía la participación ciudadana va a estar entre el 45.3 y el 48%. En el PREP se decía 47.6 y en los cómputos nos arrojó el 47.5. Es decir, no hubo ni siquiera de más menos 3 de diferencia. Es decir, fue un resultado muy adecuado y lo mismo ocurrió, sobre todo hablando del programa de resultados preliminares, que siempre lo comento, al final es una herramienta preliminar, no es un resultado oficial, pero para el colectivo ciudadano, vamos a decir, el colectivo electoral, en México ya hemos asociado tanto, valoramos tanto, queremos tanto el programa de resultados preliminares que los que somos un poco apasionados del mundo electoral estamos picándole cada rato y refrescando la página para ver cómo se cambió en 5 minutos, en 10 minutos, cómo va fluyendo la votación, porque es parte, aunque insisto, no es un resultado oficial, de hecho los cómputos distritales no son todavía un resultado oficial, faltan las impugnaciones, la calificación propiamente ya de las elecciones por parte de las autoridades jurisdiccionales, es decir, de los tribunales electorales, propiamente dicho, para la ciudadanía. Entonces, vean cómo es importante, al final, por lo menos por la certeza, que funcionen y funcionen muy bien como lo hemos hecho nuestras herramientas. Y así ocurrió, con todo rápido, PrEP y cómputos funcionaron muy bien y eso le dio certeza a la ciudadanía, resultado, y eso ayuda a fortalecer la confianza hacia los organismos electorales, porque claramente hoy día el papel de los organismos electorales es importante, es fundamental, y no podríamos entender en la actualidad un proceso electoral sin la importancia, sin la autonomía de los organismos electorales locales, en específico. ¿Por qué menciono en específico? Porque la democracia se construye desde lo local y hemos tenido una muy buena, un trabajo muy importante en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, como ha ocurrido con los diferentes OPLES del país, con los 32, ha habido una muy buena coordinación y eso ha permitido que las elecciones se organicen con toda la pulcritud, cumpliendo con toda la parte formal, pero sobre todo garantizando la confianza de la ciudadanía y eso me parece que debemos de rescatarlo. Creo que las elecciones de 2021 fueron muy importantes, muy relevantes, porque también fueron en medio de una pandemia, pero además estas elecciones, estas seis elecciones, seis entidades, nos permitieron ver que los institutos electorales, tanto nacional como locales, estamos fuertes y somos un ejemplo y una garantía de que el voto cuenta y se cuenta y así va a ocurrir el siguiente año en Estado de México y evidentemente en Coahuila. Muy bien, Alfredo, platícanos qué retos tuvieron en este proceso electoral. En un primer momento la integración de los órganos desconcentrados, actualmente en Coahuila está abierta la convocatoria para integrar los comités municipales y distritales. Platícanos cómo les fue en ese proceso en Hidalgo y por qué es importante que la ciudadanía participe en la integración de estos órganos. Primero comentarte que yo cuando entro ya al Consejo General ya estaba la convocatoria, de hecho ya iba a hacer propiamente las entrevistas, ya había pasado el examen, pero con esta experiencia el llamado y el mensaje es participemos a las y los ciudadanos de Coahuila, participen, intégrese, anótense, olvídense ahorita si cumplen con el currículum, qué tanto han hecho en materia electoral, la ciudadanía la tenemos que construir desde abajo, desde ser observador electoral, desde ser funcionario o funcionaria de las mesas directivas de casilla, pero también pueden serlo desde los organismos desconcentrados y es importante que no dejen pasar esa oportunidad, siempre lo he dicho, no dejemos en otras manos la oportunidad de poder consolidar nuestra democracia y decidir a quienes queremos que nos gobiernen y nos representen y qué mejor que hacerlo desde el lado del árbitro electoral y por eso es bien importante, allá la experiencia fue la gran mayoría, el 60% de quienes integraron los órganos desconcentrados fueron mujeres y más de la mitad fueron jóvenes, fueron juventudes quienes se integraron, espero que esa no sea la excepción en Coahuila y que mujeres, las juventudes y toda la ciudadanía se anote, se inscriba, que se involucren en este proceso electoral desde ahora, que se vayan involucrando, que vayan siendo partícipe de esta elección que va a ser muy importante, toda elección, toda elección para quienes nos apasiona el mundo electoral, toda elección es importante y nos deja elecciones que tenemos que canalizar y esto creo que no va a ser la excepción en Coahuila donde además es la antesala junto con el Estado de México para la elección presidencial, por lo tanto ya vamos a ir encarrerados como sociedad mexicana, la expectativa a nivel nacional, los ojos van a estar puestos, es más, vamos a estar seguramente aquí en Coahuila como observadores electorales porque va a ser muy interesante ver cómo se está llegando justamente al 24, por eso la invitación a que sean partícipes de las elecciones y lo hagan desde los diferentes espacios, también lo pueden hacer votando, pero ya vimos que no solamente puede ser votando, también puede ser participando dentro del Instituto Electoral de Coahuila. Así es, efectivamente las elecciones las hacemos todos y todas. Otro reto que tuvieron fue la organización de los debates para gobernador o gobernadora de Hidalgo, a ver, platícanos, ¿hubo alguna comisión? ¿Cuáles fueron los retos, los obstáculos? ¿Qué aprendizaje tuvieron de la organización de los debates en Hidalgo? ¿Qué te puedo decir? Hasta me emociono. La Comisión Especial de Debates que tuve el honor de presidir, hicimos algo histórico y lo digo histórico porque fuimos rompiendo paradigmas, la idea era seguir generando este vínculo con la ciudadanía, fortalecer el vínculo entre el organismo electoral y la ciudadanía, por ello los temas que se debatieron los pusimos a consideración de la ciudadanía a través de una plataforma digital, perdón, pero las plataformas digitales, las tecnologías me gustan mucho porque tenemos que utilizarlas para favorecer la participación, también lo mismo para la elaboración de las preguntas, las preguntas nos las enviaron las y los ciudadanos hidalguenses de las cuales surgieron justamente nuestro formato de debate que por ley son tres debates, el formato, bueno, fue un formato muy interesante que además también fue replicado ya en otros espacios, contaba con tres bloques, no hubo presentación por ejemplo para que fueran directas las preguntas detonadoras y de esta manera pudiera fluir la discusión, el diálogo donde las candidaturas respondían a una pregunta de la ciudadanía y esto generaba, generó expectativa entre la ciudadanía, tenemos que seguir generando y mejorando los formatos, claro, y tenemos que mejorar los formatos de debate, tenemos, en México estamos apenas en este proceso, nuestro primer debate formal organizado por un organismo electoral en Hidalgo fue en el 2015, entonces llevamos apenas siete años en experiencia en materia de debates y ha sido muy significativo que la clase política también ya ha ido retomando y ha entendido también la importancia de participar en los debates, no me voy a ir aquí al debate histórico de los años 60 con John F. Kennedy y Richard Nixon que fue el primer debate televisado, nosotros, nuestro primer debate televisado fue 30 años después en 1994 en la elección presidencial, es decir, venimos ahí, venimos correteando estos ejercicios democráticos pero que son bien valiosos, son bien importantes y que para Cahuila va a ser fundamental los debates, desde ahora va a ser muy importante ir haciendo estos ejercicios para involucrar a la ciudadanía, ¿para qué? para que se involucre también en los ejercicios de debates, que eso le va a permitir tener otra visión, otra idea de las candidaturas porque pueden estar conociendo, conoce a tu candidato, la 3 de 3 si es que lo aplican, también pueden conocer los discursos de campaña, las plataformas electorales pero verlos en un debate, ver las contestaciones, eso nos da otros insumos para trabajar algo que estamos convencidos quienes estamos dentro de los organismos electorales que es seguir impulsando y favoreciendo el voto libre, informado y razonado. Sí, efectivamente coincido contigo Alfredo, los debates son una herramienta indispensable para que la ciudadanía conozca a los y las candidatas que buscan el voto de la ciudadanía. Otro tema también muy importante y que nos interesa aquí al Enlople de Coahuila es la implementación del voto para personas en prisión preventiva, ustedes lo implementaron en Hidalgo, en Coahuila también se implementará con miras obviamente a la elección del 2024, platícanos algo al respecto. Pues fue muy interesante, a mí me tocó ver el ejercicio piloto, la prueba piloto en la elección del 21 como consejero del consejo local del INE en Hidalgo y se instaló una mesa de escrutinio y cómputo donde llegaron los votos de hidalguenses al exterior de Hidalgo, fueron nueve en ese momento pero fue bien interesante, fue la primera vez donde personas en prisión preventiva votaron, todavía hay personas que dicen ¿por qué están votando? Porque toda persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y le llamamos presunción de inocencia y es algo fundamental en los derechos humanos, entonces una persona que puede estar privada de su libertad pero que no tiene una sentencia condenatoria por lo tanto mantiene sus derechos políticos y ese fue el primer dato importante, votaron 115 personas en total de acuerdo al listado nominal de personas en prisión preventiva, el universo fue reduciéndose, habían en un principio más de 1800 por diversas razones salieron en libertad o les dieron alguna sentencia pero fue muy interesante porque además y que ahí les dejamos también la experiencia para los hermanos hermanas electorales de Coahuila nosotros llevamos los debates también para las personas en prisión preventiva para que también pudieran ahí se habilitó solicitamos a los centros de redactación social que pudieran ahí poder ver los debates también les dieron un triptico un video de las candidaturas para que tuvieran mayores elementos al momento de emitir su voto entonces eso fue muy interesante me toca a mí entregar el paquete electoral al consejo distrital de Pachuca que fue donde se realizó el resguardo en la bodega electoral y también en su caso para el recuento en su caso se diera pero fue muy interesante creo que es un ejercicio son acciones que en este caso fuimos la primera entidad que lo llevó al código electoral de Hidalgo pero que es importante y tenemos por ahí otros pendientes en Hidalgo que seguiremos trabajando y es una iniciativa para favorecer el voto de hidalguenses en el exterior que es un tema también muy importante pero también vendrán otros retos que no dejaremos de mencionar ya lo platicaremos en otras mesas que creo que esos espacios todo espacio para poder difundir la importancia del mundo electoral son fundamentales y quienes amamos esto no dejamos la oportunidad de utilizarlos de aprovecharlos para dar estos mensajes de que nos involucremos en los asuntos públicos porque lo que ocurre en una elección trasciende más allá de una jornada electoral hablamos de quién nos va a gobernar seis o tres años hablamos de quién nos va a representar tres o seis años entonces es importante participar salir votar pero estar en todo momento participando activamente como ciudadanía muchas gracias Alfredo se quedan varios temas interesantes en la mesa para un próximo programa de la urna agradecerte tu presencia y a todos los que nos acompañaron el día de hoy gracias y bueno fue todo muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna esta producción del Instituto Electoral de Coahuila nos puede seguir también en redes sociales en Facebook como laurna.programaradiofónico del YEC en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-yEC queremos tener comunicación con usted pásenla muy bien hasta la próxima semana Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila nos escuchamos en nuestra próxima emisión Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!